Lo de Paulo Pecholano en el Real Valladolid tiene un mérito que yo de verdad admiro y admiraré toda mi vida a aquellos que se dedicaron durante toda la temporada pasada a pedir la dimisión de este hombre. Si consigue salvar al Real Valladolid más famélico en cuanto a talento y calidad que han visto nuestros ojos es para ponerle una estatua en el Estadio José Zorrilla. Remontada épica del Pucela, con mucho oficio, con mucho trabajo, con mucha seriedad, con poca brillantez pero tres puntos de oro fuera de casa que le meten otra vez en la pomada para salir de la zona del descenso. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Contentísimo. La verdad, me estoy respondiendo a mí mismo como si estuvierais respondiéndome vosotros pero ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer un vídeo algún día sobre un triunfo del Real Valladolid fuera de casa? Porque ya no es que el Valladolid haya ganado fuera de casa, es que la sensación en la ciudad, visto los últimos resultados era que el equipo a lo mejor no ganaba un partido más en toda la temporada. Y lo cierto es que yo mantuve, no sé si lo llegué a comentar aquí en el canal o en privado yo el día después o el día que el Valladolid pide contra el Rayo Vallecano en Zorrilla yo comento, sobre todo en privado, que a mí los primeros 60 minutos del equipo me parecen bastante buenos lo que pasa es que luego se desploma, no sé por qué, en la última media hora y acaba perdiendo con justicia pero creo que ha habido momentos esta temporada en los que el fútbol no le ha dado al Real Valladolid para trasladar esa imagen al marcador y me explico, al final el equipo tiene la calidad que tiene tiene el talento que tiene, tiene los jugadores que tiene, es de largo la peor plantilla de primera división pero también es una plantilla comprometida, es una plantilla que está a muerte con el entrenador es una plantilla que trabaja, que al final esto te dará para lo que te dará porque en el fútbol tú puedes ser muy honrado, muy trabajador, muy entusiasta, muy optimista pero si la pelotita no entra y si tus jugadores no son capaces o no tienen esa capacidad de poder generar peligro, de poder generar ocasiones claras de gol o de poder vencer sobre todo en las dos áreas, que es lo más complicado en el mundo del fútbol pues lo más normal es que te la acabes pegando. Hoy el Real Valladolid en victoria, en Benicio Roza, ante un equipo bastante serio como es el Alavés que es un equipo que pues eso estará en mitad de tabla, acabar la temporada, que en casa suele ser complicado y tal hoy ha salido con esta alineación, una alineación que aquí tienes a David Torres y Raúl Chasco de la cantera tienes a Comer que todavía no sabes si vino como central, si ha venido como centrocampista pero que hoy ha jugado un buen partido, tienes a Mario Martín que ha regalado el primer gol bueno, el gol del Alavés en la primera parte pero que luego ha completado un buen partido y aún así no deja ser un jugador cedido por parte del Real Madrid-Castilla bueno, del Real Madrid que venía del Castilla tal, Javi Sánchez, Luis Pérez esta alineación en la que sí que es verdad que hay ciertos futbolistas que bueno, que para primera división sí que a mi modo de ver dan el nivel como puede ser Raúl Mono, como puede ser Javi Sánchez yo creo que Luis Pérez y Cal Gein, a mala un poco irregular pero bueno, podría tener su cabida es una alineación de un equipo construido para sufrir yo creo que la gente aquí en Valladolid, tengo la sensación de que la gente ya lo ha asumido de que la gente sabe que este equipo está construido para sufrir que este equipo no va a dar grandes tardes en Zorrilla, ni fuera de Zorrilla que no va a ser un equipo super vistoso de ver que habrá momentos de buen fútbol tal, pero va a ser un equipo de masticar cemento o sea, hoy la victoria del Real Valladolid en Vitoria con una remontada, yo no sé, la última vez que el Valladolid remontó un partido fuera de casa ha sido una victoria orquestada a través del trabajo del compromiso de todos y de juntar líneas de ponerse unos pegaditos a otros y saber sufrir porque a nivel táctico es donde el Valladolid va a tener su punto más fuerte esta temporada y ahí está Pecholano, a Pecholano por cierto lo ratifican hace pocos días en el propio Real Valladolid ha salido informaciones de relevo diciendo que bueno, que sonaba a un entrenador que sonaba a otro, nada que ver Pecholano no va a ser destituido del Real Valladolid salvo que, qué sé, por lo típico, si ahora empieza a perder partidos 3-0, 4-0, uno detrás de otro pues evidentemente en algún momento lo tienen que echar pero no ha habido en ningún momento por parte de Ronaldo Nazario la idea, la sensación o el pensamiento o la conversación con su gente cercana de hay que cargarse a Paulo Pecholano todo lo contrario el apoyo es total por parte de Ronaldo Nazario y gente muy fuerte dentro del ecosistema Ronaldo del equipo cercano, como digo, a Ronaldo Nazario ha hablado con la plantilla y le ha transmitido evidentemente que Pecholano va a estar aquí hasta final de temporada y yo creo que es un acierto ya no porque yo sea defensor de Pecholano desde la temporada pasada que creo, tengo hasta la sensación de que era el único que lo defendía en Zorrilla sino porque el equipo, la plantilla está a muerte con él al final no es tan habitual no es habitual que un entrenador cuestionado por la afición que un entrenador que tiene el equipo en descenso tal tenga la plantilla sea al completo y te diría que al completo a muerte con sus ideas sea a muerte con su trabajo lo normal es que haya ciertas fricciones que los que no juegan pues generen cierta toxicidad en el vestuario aquí en Valladolid hemos visto unos cuantos casos de esos es todo lo contrario y hoy repito el partido se ha ganado desde ahí desde el compromiso desde una lectura táctica que yo creo que ha sido muy interesante por parte del Real Valladolid porque al final el gol que te meten a la vez en casi la primera jugada como quien dice del partido es un error individual de Mario Martín en salida que pierde la pelota y la jugada acaba en el gol del Alavés pero luego más allá de que el Alavés evidentemente ha tenido sus ocasiones ha sido un Real Valladolid rocoso un Real Valladolid en el que han aparecido pocos errores un Real Valladolid que ha sabido defender bien cerquita del área pero no defender por acumulación sino defender con bastante sentido y que luego ha sido un equipo que ha amenazado al contragolpe Sila ha jugado un partidazo otro acierto de Pecholano venía siendo la tasa el titular en el Real Valladolid no estaba completando no sé si buenos partidos pero sobre todo no estaba siendo una amenaza en ataque y eso para un equipo que no tiene gol pues es una carencia importante hoy ha apostado por Mamadou Sila el bueno de Pecholano y le ha salido genial la jugada ha marcado un gol de penalti y luego luego ha dado la asistencia del 1-3 en una posterior definición magistral de Anuar llegando desde desde la banda derecha eso es el Real Valladolid de la noche de hoy si es un Real Valladolid defensivo sí pero porque no tiene otra cosa puedes poner un equipo más ofensivo con Darwin Machis con Iván Sánchez puedes poner un equipo más volcado al ataque pero este Real Valladolid con esa carencia de talento que tiene no se puede partir el Real Valladolid tiene que ganar desde la unidad y desde el compromiso no va a ganar desde lo vistoso no va a ganar desde lo ofensivo algún día tendrás que plantear un equipo más ofensivo porque tendrás que remontar o porque estás en casa y tienes que ganar ese partido ahí tendrá que Pecholano buscar otro tipo de camino hacia la victoria pero lo normal en el Real Valladolid es esto un equipo trabajador un equipo que pueda amenazar con espacios un equipo que hombre pues sí que pueda llegar al área rival pero no de una manera constante no de una manera muy regular y esto no es la segunda división yo sigo manteniendo que el equipo tenía lo justito para estar en segunda división no era ni de lejos una de las 5 o 6 mejores plantillas de segunda y es de largo la peor plantilla de primera división cuando tú sabes que eres la peor plantilla de primera división lo que tienes que hacer es minimizar riesgos lo que tienes que hacer es esconder todo lo que puedas los defectos que por desgracia tienes a patadas porque la dirección deportiva con Domingo Catoira del mando ha hecho un trabajo absolutamente lamentable en verano y lo que tienes que hacer es convencer a los jugadores de que esta temporada toca sufrir de que esta temporada eres la peor plantilla de primera pero siendo la peor plantilla de primera te puedes salvar porque si todos hacemos el trabajo que tenemos que hacer el equipo va a tener sus opciones no en todos los partidos evidentemente va a haber un montón de partidos en los que al Valladolid lo saquen del campo directamente porque hay rivales infinitamente mejores pero en encuentros a lo mejor algo más igualados en encuentros que a lo mejor el rival no termina de desperezarse en encuentros que parece que la cosa está un poquito dormida el Valladolid tiene los zarpazos que tiene los puede dar quiero decir y hoy los ha dado sin brillantez sin que tú te hayas enamorado con el juego del equipo sin que hayas visto el Valladolid de Mendilibar sobre todo el primer año de Mendilibar el Valladolid de Miroslav Djukic el Valladolid de Cantatore o el Valladolid en algunos ratos de Pacheta no pero has visto un Valladolid reconocible porque hoy 65 68 70% en ocasiones de posición del Alavés pero ocasiones claras no ha habido y eso habla muy bien del sistema defensivo de Paulo Pecholano y si alguien se merecía una victoria como esta remontando fuera de casa y tal primero es Paulo Pecholano por todo lo que tiene que aguantar y ha tenido que aguantar en el Valladolid y luego la plantilla por haber creído en él por haber luchado con él por haber aceptado el rol que le tocaba a cada uno y por asimilar que ser la peor plantilla de primera división no quiere decir que no tengas miembros para luchar el Valladolid morirá matando seguramente ya veremos si en la orilla si en segunda o se quedará en primera pero creo que va a ser un equipo que oye ojalá sea un incordio para muchos rivales hoy victoria importantísima es verdad que has acabado ahí sufriendo por el gol en el minuto 95 96 de Quique de Quique García creo que ha sido de Alavés pero es que no va a ganar el Valladolid ningún partido sin sufrir los pocos partidos que ganan esta temporada pues te diría que el 90% de ellos van a ser por un gol de diferencia alguno a lo mejor nos da bueno yo que sé nos pegamos un festival y ganamos por dos pero aquí se va a ganar sufriendo y si el Valladolid se quiere salvar se va a salvar sufriendo pero como hoy todos puntitos remando hacia la misma dirección desde el entrenador hasta el último suplente gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente el siguiente